Saludos, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de OBT. En esta ocasión os voy a comentar un mazo sencillo de hacer y que es un mazo experimental y para jugar partidas yo creo que puede ir muy bien, es muy cómodo y es divertido. Es un mazo de sangrado y de combate con anarquistas. Todos los vampiros van a ser anarquistas del grupo 6 y 5. Entonces vamos a intentar llevar sobre todo vampiros medios o pequeños, aunque claro, con alguna excepción, como por ejemplo Teobel, que metemos un poco en plan relleno, pero que nos va a venir bien si lo podemos jugar. Podemos variar la estrategia y jugar con Teobel si nos sale, pero no es un vampiro con el que vayamos a jugar la baraja. Con cualquier otro vampiro vamos a hacer el cometido de esta baraja. ¿Que podemos jugar a Teobel? Pues estupendo, pues lo jugamos, tampoco es mala idea. Pero lo más importante es sacar vampiros pequeños o medianos. Vampiros de 3, de 4, fijaos que hay aquí un par de seguidores de Zed que en este caso, bueno, no tenía algo más adecuado para meter en la baraja. Así que he tirado de la presencia y de que son anarquistas, porque no van a venir mal, ¿de acuerdo? Pero vamos, vamos a jugar sobre todo con Arian, Arian, con Laura Goldman y con vampiros como Sergey, Brandon, Lemea, Atiena, Ostan, ¿vale? O sea, básicamente vamos a jugar con el clan Bruya, aunque tenemos un par de infiltrados seguidores de Zed. Y esta es la crista. Vamos a jugar sobre todo, las disciplinas que vamos a jugar van a ser presencia, celeridad y potencia, ¿vale? Las disciplinas del clan Bruya. Con lo cual estos dos seguidores de Zed están un poco exentos, aunque los vamos a utilizar sobre todo para las hondúas de influencia, ¿vale? Rellenamos con esto. Son vampiros pequeños que los podemos sacar y sobre todo para sangrar, ¿vale? Muy bien, pues esta es la crista que vamos a utilizar. Como ya os he comentado, es un mazo sencillo de hacer porque estas cartas, la mayoría, las tienes en los preconstruidos, las cartas de crista. Así que no es complicado conseguirte esta crista. Vamos a empezar por las cartas máster, ¿vale? Llevamos 19 cartas máster, de las cuales 4 son trifles, que son las Vessel, para trapichear con los vampiros, con la sangre. Un hunting ground de los del clan Bruya, que no nos vale para las dos Zeditas. Un kalfahave, que sí nos vale para los seguidores de Zed, para los dos que tenemos, si los llegamos a sacar, que es un otro hunting ground. También tenemos varones para aprovechar, tenemos un par de varones. Un effective management para mover vampiros, una celeridad, una potencia. No soy muy de skill, pero bueno, incluso estas las podéis sacar si queréis meter otra cosa. El hospital food, para que cuando cacemos, cacemos más con nuestros vampiros, que se nos pueden quedar sin sangre. El Anarch Free Priest, por si tenemos que interceptar alguna cosa, esto nunca va mal en mesa. O, además, para cazar más. Esta carta a mí me parece muy útil en cualquier mazo anarquista. El reloj Anarch, que te da algo de sigilo para alguna acción. El Anarch Triple Maker, o para girar, o para romper algún equipo que te moleste. Como un rifle de francotirador, o un Iboribow, o algo así que nos esté molestando. Un Depravity, como no llevamos ningún tipo de aliado, pues más uno a fuerza. Un Libertad, porque como somos un mazo de domine... A ver si lo digo. Somos un mazo de sangrado, pues para que los de Flectal cuesten algo más, al menos los de dominación. Y, como somos también un mazo de combate, para que la presencia, los fins de combate de Majestad, pues le cuesten dos en vez de uno. Un Rack. ¿Por qué queremos un Rack? No es tanto como para llenar a nuestro vampiro, que también es sino para que nos lo quiten. Y tener una excusa de ir a combatir contra el que nos lo haya quitado. O para que vengan a quitárnoslo. Un Smilinga, que también ayudará a hacernos puntos de mesa, y a que nos vengan a quitárnoslo. Con lo cual podemos pegar al que venga. Un Fama, que nunca va mal, porque somos un mazo de combate. Y un Club Illusion, que aumentará nuestros sangrados. ¿De acuerdo? Pues son 19 cartas máster, de las cuales 4 son trifles. Muy bien, vamos a las acciones. Las acciones son muy sencillas. Manejamos 17, un Dúo e Influen. El Dúo e Influen es una carta muy particular, que a mí me gusta mucho. Y vamos a explicarla. Es una acción de más uno a sigilo, que requiere un anarquista. Elegimos un vampiro en la zona incontrolada. ¿Vale? Y luego hacemos la acción. En este caso, de presencia, porque es lo que manejamos. Sangramos con un más uno a sigilo. Por ejemplo, si el sangrado es exitoso, añadimos uno de sangre al vampiro elegido. O sea, si sangramos, por ejemplo, con Ariane, con un Dúo e Influencia, sangramos uno con más uno a sigilo. ¿Qué sangramos? Le ponemos un contador a un vampiro que esté en la zona incontrolada. Un Blood. ¿De acuerdo? Entonces, ese Blood luego, pues lo podremos utilizar o para sacar el vampiro, o para subirnoslo a nuestro pool, lo que queramos. ¿Vale? Pues manejamos 17 en Dúo e Influencia. Hubiera tenido más, quizá hubiera metido hasta 20. Pero bueno, es buen número. Y modificadores de acción, miremos Power of One. Power of One es una carta que nos va a dar, por uno de sangre, un más uno a sangrado, también requiere anarquista, o un más uno a sangrado y un más uno a sigilo. Con lo cual podemos llegar a sangrar hasta con más dos a sigilo. Nosotros no somos un mazo de sigilo, pero para la acción de sangrar, pues podemos llegar a tener un par de puntos de sigilo, que ni tan mal. ¿Vale? Obviamente un mazo de bloqueo, de interceptar, pues nos va a coger. Pero por su bien, más vale que tenga un buen combate, porque nosotros somos un buen mazo de combate. Y poder de uno creo que son 14 o 13. Voy a mirar. 11, 12, 13. 13 poder de uno, ¿vale? Power of One. Pues bueno, el mazo es muy sencillo. Tira para adelante con nuestro vampiro. Y cuantos más vampiros tiremos para adelante, más vamos a sangrar y más puntos vamos a atraer a nuestros vampiros en la zona incontrolada. ¿Vale? Y el combate, que es fuerte de este mazo, 44 cartas de combate, amigos. Pues bueno, vamos a utilizar celeridad y potencia. La mayoría de los vampiros, la mayoría van a tener celeridad y potencia. Aunque hay algunos que no, por ejemplo, Laura Goldman, pues por ejemplo, no le falta la potencia. Y luego los seguidores de ese, también le falta la celeridad y la potencia, ¿vale? Pero bueno, son excepciones. Esquivas con golpe adicional. Dusapp. Buenísima carta. O un golpe de más dual daño. Podemos jugar. ¿Cuál es tu golpe? Una esquiva con un golpe adicional. Vale. Tu golpe adicional. Golpe de tres. Pues, por ejemplo, podría ser, ¿no? Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Dusapp. Immortal grapple. Cuidado con el Immortal grapple. El Immortal grapple no podríamos elegir la esquiva con el golpe adicional, pero sí el golpe de más dual daño. O sea, que un pitufillo de estos te pegue una galleta de tres, pues ya está cumpliendo, ¿eh? Immortal para enganchar. Uno, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete Immortal grapple. Ni tan mal. Tampoco abusamos. La mayoría de las cartas las vamos a jugar a inferior, porque la mayoría de nuestros vampiros, exceptuando Teobel y algún otro, Octane también, exceptuando dos o tres vampiros, la mayoría de los tenemos a... A inferior, ¿vale? Las disciplinas. Muy bien. Roundhouse para nuestro golpe a inferior, pues un golpe de dos. ¿Qué es preferible la sap? Sí, bueno, pero si tenemos potencia superior, pues podemos poner un poquito más con los vampiros que sí la tiene. Tres, cuatro, cinco, seis roundhouse. Siempre os recuerdo que las proporciones son un poco a ensayo de error y al gusto de cada uno. Bueno, a lo mejor creéis que seis roundhouse son muchos, pues los quitáis o quitáis menos. Yo de momento lo he hecho así, es cuestión de probarlo. ¿Qué puede que se te atasque en las cartas de combate en la mano? Bueno, es posible, ¿vale? Bueno, pull sweep. Maniobra o golpe adicional si tuviéramos la celeridad de avanzar. La maniobra para enganchar a la gente al combate a corta distancia, que es donde nuestro mazo funciona. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete pull sweep, ¿vale? Siete maniobras. Seed slip, una esquiva o un prevenido un daño. Que, bueno, tampoco metemos mucho, pero un par de ellos, ¿vale? Y torsiport, que para hacer que nuestra fuerza de base sea dos o tres, si tuviéramos potencia avanzada, claro. Dos, tres, cuatro. Y lo que yo llamo, bueno, las balitas de plata, ¿no? Las sorpresitas. Que llegarían y te digan, venga, ¿tu golpe cuál es? Golpe de dos agravantes. A la vez te a dormir. Yo también me voy, pero tú también, por ejemplo. Pues metemos un par. Ojo, sin abusar, ¿eh? Y un decapital también está bien por si mandamos a otro vampiroso por quitándolo del medio. Si se da la... Si se da el caso. Podríamos metodizar también, ¿vale? Pero bueno, está bien. De actos vital, le metemos cuatro. Y nada más. Este es el mazo. Muy sencillo. Un mazo de sangrado y combate. Si generalmente no te paran, puedes llegar a... Si vas sangrando con... Con dos o tres vampirillos, puedes ir haciendo tus sangraditas de tres por turno, cuatro por turno. Y aparte ir ganando, ir recuperando pull con esta carta. Ya que bajas aquí y bajas a tu zona incontrolada. Y de tu zona incontrolada a tu pull en la fase de transferencia. O sacando vampiros que te sean más baratos. Y incrementando la cantidad de vampiros que van a poder hacer un dos de influencia o sangrados normales. Un sangrado, pues con un más uno sangrado, pues ya son tres. Y con tanto combate la gente se lo piensa por lo menos antes de pararte. Se lo piensa. Y poco más. Es un mazo súper sencillo de hacer. Esto es para diversión, simplemente. Esto no es... No esperéis tampoco que esto vaya a un torneo con esto. Pero bueno. Creo que es un mazo que puede ser divertido. Y que es interesante que veáis las inercias de las cartas. Y bueno, os animo a que si os llama la atención, lo montéis y lo probéis. No son cartas demasiado complicadas de conseguir. La mayoría las podéis conseguir fáciles. Y no es un mazo caro de montar. Es sencillote. Y puede llegar a ser divertido. Y tiene su punto de ser efectivo en mesa. Porque la manera de ganar el mazo está clara. Es sangrando. Quizás tenga demasiada cartas de combate. Todavía no lo he probado. Pues hasta que no lo pruebe, no tengo una referencia muy buena todavía. El mazo es de 90 cartas. Se podría reducir la cantidad de cartas. Hacerlo de menos cartas. X. ¿Vale? Pues esto ya es cuestión de probarlo. Y poco más. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos veremos en el siguiente. Hasta la próxima.